Mayeli Alonso y Andy Ruiz están disfrutando de su amor en Miami en repetidas ocasiones la polémica empresaria Mayeli Alonso ha comentado en sus populares en vivos en instagram lo feliz que se siente y la bella etapa por la que atraviesa su vida al lado de su nuevo amor el boxeador Andy Ruiz y aunque en un principio la parejita estaba tratando de ser muy discreta con su relación debido a la ola de chismes que estaban enfrentando tal parece que eso ya se acabó y ahora que la chihuahuense está en Miami como conductora invitada de siéntese quien pueda su flamante novio la acompañó y en sus ratos libres disfrutan de su amor y de la bella florida qué tal hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo acompáñenme a verlo hasta el final y cuéntenme qué opinan comenzamos miren a Mayeli Alonso la comadre Mayeli miren qué guapa y soporte se van a caer como vuelto esta ok ¡Colombia dijeron! ¡Ay, qué rico está esta! ¡Esperame, chicas! ¿Quién va? ¿Quién o qué? ¡Está muy rico, chicas! ¡Muy, muy rica! ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? ¡Ohhh! Trae mucha hendre, chicas, dicho no lo habíamos comido todo el día, ¿verdad? Quien es decir, ¿desde nada? ¿Esa es una cosa? Un jugo verde fue todo. Un jugo verdilla. ¡No, sí! ¡No, no! ¡Ay, deli, 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 deli! Dices, ¿cómo se que quede tu cerebro? Muy bien, me cae súper bien, 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 bien. Qué rico está. Está bien rico aquí. Chicas, ahorita les la saludo aquí. Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él... ...para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red